Hola amigos, bueno, primero daros las gracias a todos por los comentarios que habéis hecho en Facebook de la web, estamos ahí poquito a poco haciendo cambios, ahora empezamos un nuevo ciclo, voy a explicarlo un poquito, y el ciclo es que vamos a empezar a subir un vídeo la semana en vez de dos, y lo subiremos los lunes igualmente como era antes, pero ¿por qué? Porque los vídeos van a ser más complejos, entonces necesito más tiempo para desarrollarlos y para que ustedes lo entendáis, y de esta forma el vídeo será más largo y no quiero que os pise un vídeo sobre otro, quiero que si tengáis un vídeo la semana, por ejemplo el lunes, que para la semana siguiente automáticamente tengáis más o menos el 50% del vídeo desarrollablemente en las manos, en la guitarra. Entonces esos son unos cambios que empezaremos este año ya a ver desde el próximo vídeo que va a ser el de hoy. Luego también os quiero comentar, quiero que me dejéis comentarios, porque ahora también voy a empezar a preparar unos paquetes, yo lo llamo paquetes, de una serie de vídeos de estilo o palo flamenco, y lo pondré desde el nivel inicio, intermedio y avanzado, también hablaremos sobre la armonía y otro detallito que lo veréis. Entonces estos vídeos en paquete, ¿vale? Van a ir aparte de lo que siempre va a ir en internet, los lunes tendremos nuestro vídeo de internet, como siempre, pero vuelvo a repetir, el jueves ya no lo haremos, solo lo haremos los lunes porque serán vídeos más desarrollados, que lo veréis a partir de este vídeo, y lo de los paquetes, de los estilos o palos, vuelvo a repetir, serán por nivel de inicio, intermedio y avanzado. Los pondré en una cuota mensual muy barata, muy barata, y me gustaría que te hagáis comentarios que os parezca la idea. ¿Qué tal? Bueno, vamos a ver, ahora os traigo un nuevo vídeo con dos cadencias distintas, en la y jazz. Ahora lo vemos en detalle acercando la cámara y a la mano izquierda. Bueno, en esta cadencia, en la primera cadencia, os voy a dar dos cadencias que las podéis meter en vuestros toques o ampliar el conocimiento en acorde por medio, ¿no? Entonces, tenemos el primer acorde, si bemol mayor séptima con bajo en re. Repito, si bemol mayor séptima con bajo en re. Y tocamos desde, fijaos bien el acorde, traste 10 y traste 8. Tocamos desde la sexta a la segunda. Fijaos bien que el meñique está en la segunda cuerda, en el traste 10 y el anular, tercer acorde del traste 10. Tenemos el primer acorde. Ahora, automáticamente, este si bemol lo hago aquí. Sería si bemol con bajo en re. Este sería mayor séptima. Y este con bajo en re, ¿vale? Vuelvo otra vez al si bemol mayor séptima. Ahora, me voy a do sostenido, menor sexta, a de de quinta aumentada. Toco la sexta, la cuarta, tercera, segunda. De aquí, me iría al do séptima. Toco todas las cuerdas. Y ahora me iría a otro si bemol en el traste 6. Fijaros aquí. Tocaría la sexta, cuarta, tercera, segunda. Traste 6. Están estos dos dedos aquí metidos. Índice medio. Y anular el miñique, traste 7 y 8, ¿no? Y de aquí pasaríamos al la ADD bemol 2. Seguimos la cadencia. Vamos hacia atrás. Sol menor, séptima. Sol menor sexta, con séptima. ¿Vale? El siguiente acorde tenemos el si bemol 13, once aumentada con bajo en la sostenido. ¿Vale? Nos vamos al siguiente. Do mayor, desde la quinta a la primera. Fijaros bien los trastes. Nos vamos a si bemol sexta, a de de bemol 5. Y como último acorde de cierre, nos iríamos a la quinta, a de de bemol 2. Ahora lo hago completo, ¿vale? Sí. 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 un ejemplo yo cojo por ejemplo un alpejo por bulería y hago por ejemplo como ejemplo, ¿vale? ¿dónde lo podéis meter? vale ahora veremos la segunda cadencia esta cadencia la empezaremos en sol menor ¿vale? nos iríamos al traste 10 tocaría ahí desde la quinta a la primera luego me vengo al traste 8 con la cejilla haría un do novena bien sigo en el traste 8 pero bajo el dedo y aquí haría un mi novena perdona un fa add 9 bien nos vamos al traste 6 ¿vale? aquí haríamos el si bemol séptima ahora aquí haríamos un mi semidiminuido que se llama también si menor séptima bemol 5 que es el acorde semidiminuido que lo haríamos en el traste 7 todo debe en el traste 8 ¿vale? este acorde por la posición de mi yo podría perfectamente aquí tocar todas las cuerdas porque tengo mi, mi y mi aquí ¿vale? si tuviera otra postura por ejemplo aquí no podría tocarlo porque ya habría notas que estarían fuera del acorde que no pertenecerían al acorde o a la tonalidad pero aquí si quiero puedo hacerlo perfectamente todas ¿eh? vale de este mi menor séptima bemol 5 que he dicho que es un acorde semidiminuido nos iríamos a la sub 4 add bemol 2 repito la sub 4 add bemol 2 ahora pasaríamos el dedo aquí abajo mira bien el acorde nos iríamos a re mayor add perdona add perdona add novena ¿vale? luego pasaríamos a sol menor de aquí nos iríamos a este acorde aquí que sería un do trece fíjalo bien que tengo primer acorde y segunda ¿no? de aquí nos iríamos a un fa mayor a un si bemol add bemol 5 ¿vale? y cerraríamos con un la add bemol 2 ahora lo hago completo ¿perdó? perdón por ejemplo, por tango por ejemplo, por tango ¿no? ¿no? y? y tu es que es un a la luna y y y y y y Como ejemplo, lo podéis coger en una rueda para rumba, para sevillana, para tango, luego podéis combinar los acordes. Yo, por ejemplo, de aquí, ¿vale? Me pude perfectamente a G. Y de aquí, por ejemplo, me pude aquí y aquí. Ya combináis, pero para que veáis secuencias de acordes distintos. Este vídeo, como he visto, tenemos dos tipos de cadencia. Hemos hecho la primera, la he explicado con el nombre de cada acorde, por si hay gente por ahí que sé que le gustan las cosas como toca y he dicho que empezamos un nuevo ciclo, habéis dado cuenta que es importante, por si alguien quiere aprender el acorde, si está en inversión o no, en que ese acorde también, dependiendo de la tonalidad, donde venga o donde vaya, ¿vale? Pues puede tener otro nombre, pero sigue siendo el mismo acorde, ¿vale? Bueno, y en la segunda cadencia habéis visto que era un poquito más conocida, he hecho una más moderna. Son combinaciones mías, acordes que todos seguramente conoceréis otros no, pero son combinaciones que yo hago y las estudio y luego he puesto un par de ejemplos. Espero que te haya gustado el vídeo, si te ha gustado acuérdate el like y compártelo. Gracias.